En mi breve exposición, porque ya lo vaticino, no os preocupéis, así va a ser breve, me gustaría hablar de la mirada y nos podríamos preguntar por qué hablar de la mirada. Pues bien, porque en el pensamiento de Alfonso Pérez de la Borda lo más importante es la mirada. De tal manera que presentar un libro suyo sin hablar de la mirada podría ser poco menos que intentar hacer una paella sin arroz. Por lo tanto, vamos a intentar evitarlo. En fin, como vemos, la mirada en el libro atraviesa los grandes temas, las grandes cuestiones que se tratan. Es decir, la verdad, el bien y, como no, la nada y la belleza. Para empezar, por la verdad, lo primero que hay que decir es que sin la mirada no hay verdad. ¿Y por qué? Porque la verdad tiene relación con el Dios creador y el acto continuado de su creación. Tiene que ver con esta relación y esta relación es una mirada, bueno, es unificación de miradas, mejor dicho. En fin, por ser Dios la verdadera realidad que nos está sosteniendo, por ser Él la verdad de lo que somos, nosotros estamos capacitados para mirar en toda nuestra plenitud la totalidad de la creación y de lo que somos nosotros mismos descubriendo las referencias y correspondencias entre las cosas. Es decir, que es la mirada el sujeto activo de las referencias y correspondencias entre las cosas. Y esta mirada no es una mirada lineal, es una mirada compleja, es una mirada a modo de red. Y, por lo tanto, la correspondencia es también a modo de red, de modo que es una correspondencia con todo. Y, por lo tanto, vemos que la verdad se da ahí, en este contexto, en un contexto de correspondencias, de referencias, de espesores, pero sobre todo de expresividad. Y por este cambio de la expresividad es como vamos a ver qué es el bien. Porque la expresividad, por nuestra parte, es sobre todo un hacer que va haciéndose en su propia búsqueda de plenitud, que es lo propio de nuestro ser, como ha dicho antes Emilio, que nuestro ser es ir siendo, es la búsqueda de la plenitud. ¿Y cómo buscamos nuestra plenitud? Pues, mediante la mirada, que ya hemos visto que no es lineal, sino que es una red compleja que percibe un estado de cosas, podemos ver que nuestra elección de lo que tomamos por bien hacer tiene consecuencias en lo que vamos diciendo y en los siguientes puntos que vayamos eligiendo. Esa mirada de complejidad mide las consecuencias del momento bifurcativo en el que nos encontramos, dándonos la certeza de que le damos a nuestra acción un nuevo bienhacer. Por lo tanto, observamos que hay una dinamicidad en el conjunto de acciones y en cada acción, en el conjunto de nuestros comportamientos y en nuestro comportamiento, y en el conjunto de cosas y en cada cosa. De manera que encontramos una tendencia dinámica al bien, a lo empastado en su conjunción natural. Y esa dinamicidad está en la materia evolutiva desde el mismo acto de la creación. Y esa finalidad, o sea, y esa dinamicidad tiene una finalidad, y esa finalidad es el bien. Bueno, ¿y en todo esto qué tiene que ver la nada, que es la primera parte del título del libro? Pues que la nada es el malhacer, que es un torcimiento de esa dinámica cuya finalidad es el bien. Es decir, la nada surge por un torcimiento de nuestra mirada, que ya no se dirige empastadamente a la conjunción del bien que era suya. ¿Y qué consecuencia tiene eso en nosotros, esa torcedura de nuestra mirada? Pues bien, un torcimiento de nuestra mirada provoca la existencia del vacío en nosotros y la existencia de la nada, que se introduce como no ser, en la historia de nuestro ir siendo en busca del ser en plenitud. Es decir, que la nada provoca que nosotros dejemos de ser lo que propiamente somos, que es un ser en busca del ser en plenitud, porque nos da el no ser y el vacío. Y ya, para acabar, y solo decir una breve pincelada sobre la belleza, porque Lucas va a hablar más y sobre todo mejor sobre este tema. Y es decir que la belleza está en mi mirada. La belleza es un sopetón de interioridades. Es en la mirada la que nos hace descubrir que hay algo lo más profundo de nuestro ir siendo, que nos apercibe como ser en plenitud. De tal forma que, como hemos visto, el bien nos alcanza a ver la finalidad de eso que vamos siendo, pero es la belleza la que nos adentra en las ultimidades de ese ser que nos dona como plenitud la gloria de la belleza. Pero esto no cabría sin el decir verdad o sin nuestro bienhacer. De tal modo, vemos que en esta tríada se avanza de verdad bien, pero solo se alcanza el descanso en la belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!